La pandemia del coronavirus ha afectado a todos los sectores comerciales y laborales de alguna u otra forma, entre ellos el Gremio de Trabajadores del Transporte Público. Frente a esta situación, el Senado finalmente aprobó por 34 votos a favor el proyecto de ley que establece un beneficio económico para aliviar la situación de los transportistas afectados por la crisis sanitaria. Al momento del acuerdo, el Seremi de Transporte de la Región de Valparaíso, José Emilio Guzmán, lo destacó favorablemente. Se logró un acuerdo con los gremios de taxis colectivos, taxis básicos, micro buses y transporte escolar para ir en apoyo económico a todos estos gremios que han estado trabajando duramente desde octubre del año pasado a la fecha con serios inconvenientes para su normal desarrollo. El aporte se concederá por única vez en un bono por un monto de 350 mil pesos para propietarios y conductores, pudiendo solicitarse por un periodo de 70 días, a contar de la fecha de publicación de la ley que habilite la entrega de este bono. En el caso de que no sean dueños del vehículo, hay quienes al 1 de agosto del 2020 se desempeñaban como conductores de buses, taxibuses y minibuses rurales o urbanos que prestan servicios en las zonas señaladas, el artículo segundo de la ley 20.378, o como conductores de transporte escolar, taxis básicos y colectivos, rurales o urbanos, quienes podrán acreditar dicha calidad mediante una declaración jurada suscrita ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Transporte. En el caso de que los propietarios sean personas jurídicas, el beneficiario será el representante legal en su calidad de tal, inscrito ante la respectiva Ceremi, no pudiendo nunca pagarse más de un bono respecto a una persona natural. El financiamiento corre a cuenta del Tesoro Público y el Ministerio de Hacienda dictará las normas necesarias para la implementación de las medidas una vez aprobada la ley que se requiere para materializar los beneficios. ¿Qué opinan los transportistas sanantoninos? Es una buena iniciativa del Senado porque con este tema de la pandemia nos hemos visto afectados a todos los choferes y los dueños de los microbuses. Por lo menos están contentos. Claro. Sí, lo único es que se han malgastado la plata en cosas que no corresponden. Sí, está bien porque estamos hartos abandonados. Eso le puedo decir. Estamos muy abandonados. ¿Ya afectaba mucho la pandemia? Pero claro que nos afectó desde la crisis social que venimos, venimos muchas, sufriendo todo el rato. Así que por eso yo creo que está bueno. Me alegro, es un excelente... ¿Ya afectaba mucho usted en el tema de la pandemia? Por supuesto que sí, pero bueno, hay que seguir adelante y con... Bueno, cuidándose, eso es lo importante. Que todos nos cuidemos. ¿Usted se preparó acá en el auto? Por supuesto, siempre andamos preparados con antimonios, alcohol, celos. En relación al préstamo, el protocolo de acuerdo señala que se concederá un préstamo financiado con un aporte fiscal por un monto de 320.000 pesos, el que se podrá solicitar mensualmente por cada persona natural o jurídica que sea beneficiaria, propietarios o representantes legales inscritos ante la Seremid. Hasta en tres oportunidades, los beneficiarios podrán acceder a las primeras dos cuotas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2020. O tan pronto la ley que habilita la entrega de este préstamo esté vigente. Tendrá un año de gracia, cuya primera cuota del pago deberá pagarse en septiembre del 2021 y podrá pagarse en 16 cuotas iguales. Si se trata de un solo crédito, si es más de un préstamo, el plazo de pago y el monto varía. El bono y el préstamo son compatibles entre sí.